¡Hola amigos! Y hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en todo el canal 1T10 Smart 2020. Por lo primero que necesitamos hacer es acuadrar a aplicación reloj. Después de eso, más abajo a la izquierda iremos a aplicación alarmas y aquí más abajo pulsamos a aplicación añadir. Lo primero que necesitamos hacer es añadir aquí la hora en cuando queremos despertarnos. Por ejemplo, yo elijo en las 8 y media. Después de eso, más abajo, afectamos. Aquí como ya nos deja configurar nuestra alarma y bueno, más arriba pulsamos aquí en repetir. Y aquí elegimos en qué días queremos que funcionara nuestra alarma. Por ejemplo, yo quiero desactivar mi alarma en el sábado y domingo, pues quitamos estas opciones y el resto quiero que me funcionen. Luego, después de eso, podemos elegir aquí el tono de la alarma. A ver, aquí podéis escuchar. Y aquí podéis añadirlo. Y aquí podéis también poner un recordatorio a vuestra alarma. Por ejemplo, mañana tenéis una reunión o algo de eso. Escribís aquí y afectáis. Y así como vemos, de esta manera hemos puesto nuestra alarma. Muchísimas gracias por este video. Dejadme un like o un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!